Chicos, todos dejando un buen like y suscribiéndose Para que estas dos Sissis Sissi Mamadísima Y Sissi de Oro No vayan por ustedes esta noche Eje, guay Y pues bueno chicos, en el video de hoy Veremos como conseguir la nueva skin Secreta de Sissi de Oro Que la verá chicos Sissi ahora se ve bastante fresca Y tengan mucho cuidado chicos Que también conoceremos A Cyborg George Una réplica de George Pero más rudo que él Y también chicos, conoceremos A la jefe final de Piggy Book 2 Todo eso y más en este video Quédate viéndolo para descubrir Cómo conseguir las nuevas skins secretas Hola que tal chicos Yo soy Morrazo Y sean bienvenidos A un video del Lechero Morrazo Y chicos, el día de hoy nos encontramos En un servidor secreto de Piggy Book 2 Que chicos, el servidor Ya está listo para la navidad Taperro Les enseñaré Cómo conseguir a Cyborg George Y no chicos No se preocupen Que a George no le ha pasado nada Simplemente Esta es Una réplica malvada Chicos A los fans de Sissi les encantará esta skin Conseguiremos a Sissi En su forma de oro Y también conseguiremos A la nueva jefe final de Piggy Book 2 Devil Piggy Uno de los demonios más aterradores Pues bueno chicos Antes de comenzar con este video De las skins más aterradoras de Piggy Book 2 Quiero recordarles que tienen que dejar un buen like Y suscribirse a este canal deslactosado Si eres un aviador de los emblemas No dudes en suscribirte Y dejar un like si te gustó este video Así que chicos En el video de hoy podemos llegar a la meta De 530 likes Todos dejando un buen like Y suscribiéndose Para que Devil Piggy No vaya por ustedes Esta noche Pero bueno chicos Antes de continuar Vamos con la sección De los comentarios Lecheros Los mejores comentarios En el video De ayer Gracias a todos Por comentar en el video De ayer Chicos Estamos siendo hackeados Ayuda Oh morrazo Estás meco Algo así Te olvido decirles Que si quieren revisar el video De ayer De la nueva skin De Granny Piggy Que la verdad Es una suculenta skin Está en la tarjeta De este video Por si quieres Checarlo Ahora si Continuamos Con el video Primeramente chicos Conozcamos A George Cyborg Que chicos Es un personaje Que siempre Ha estado En el centro comercial Solo que nunca Lo habíamos visto Siempre que entra Alguien al centro comercial Este personaje Acaba con el Y pues bueno chicos Este personaje No tiene un lenguaje Claro Solo habla con sonidos Como de computadora ¿Vale? Y de hecho chicos Se cuenta que Este personaje Fue el que le cortó Las piernas A Mandy Así es chicos No fue Robby Fue este robot Malévolo Pero esta paz Del centro comercial Terminaría pronto Ya que Devil Piggy Un personaje Que está acabando Poco a poco Con los mapas De Piggy Y ahora chicos Le tocaba ir Al centro comercial ¿Quién anda ahí? Vamos Sal de ahí Ratilla Sé que andas ahí Robo ¿Bot? Uno de los poderes De este demonio Malévolo Es que podía ver A sus víctimas Y a cualquier persona Que estuviera En el lugar En el que Él estaba Y entonces Cyborg George Lentamente Se acercó Vaya Ya era hora De que apareciera Ratilla Solo quería Que vieras Como destrozo Tu centro comercial Cyborg Cyborg George Por primera vez Dijo una palabra Que era Bastante extraña Yo ver Tu muerte ¿O qué rayos? ¿Sabes hablar Toto? Bueno Tengo que perder Más tiempo Aquí Y eso De hacer Llamas A este lugar Activando Sistema De sierra Eso a que acabe contigo Y que me pongas Un poco de respeto Esta batalla Era tan épica Para ser verdad Hasta que George Le hizo Un gran golpe Activando Ataque Máximo Puedo Tendré que dejar Este lugar Para después Si sigo aquí Este cyborg Acabará Conmigo Hasta luego Tonto Y esta batalla No ha acabado Pero ¿Quién ganará Esta gran pelea? Pon los comentarios De este video Pero chicos Nos falta Conocer A un personaje Ahora chicos Conozcamos A Golden Sissy O también Muchos la conocen Como Golden Una de las personajes Más peligrosas De todo Piggy Ya que chicos Tiene habilidades Bastante Especiales Así es chicos Unos movimientos Bien entrenados Y no se preocupen Por Sissy Chicos Ya que este personaje Es simplemente Un clon ¿Vale? Que fue creado Hace mucho tiempo Y se encontraba En el sótano De la casa De Piggy Y nadie La había visto Hasta que un día Bueno Tendré que esperar Para invadir El centro comercial Pero por el momento Voy a invadir La casa Eso va a ser En llamas Esta casa Fea Y de repente Sissy Apareció Al lado Te di Volpiggy Oh Mire quien anda aquí Una chica dorada Por fin Una digna oponente Toma esto Toma esto Siente tu cuerpo En llamas Las únicas palabras Que Sissy Dorada Hacía Eran Risas Veo que es más poderosa De lo que pensé Pero esto No me impedirá Destruir Este lugar Chicos ¿En qué terminará Esto? Esta es una Gran batalla Legendaria Chicos Como vimos en la intro El día de hoy Nos encontramos En un servidor Secreto Chicos Donde las skins Más extrañas De Piggy Se encuentran Así que chicos Debes ya Con conseguir Las tres skins Más exclusivas De Piggy Book 2 Así que chicos Que mejor que morrazo El reno de Navidad Su compañero Duki Y el pequeño Noob Pero sigues A conseguir Estas fabulosas Skids ¿Vale? Así que bueno chicos Comencemos Con este tutorial Por cierto El nombre de ese servidor Secreto Chicos Es Piggy Find Batch Games Que ya sabes Que recuerdo La descripción De este video Primero Comencemos A conseguir La skin De Cici Dorada Que es La más fácil ¿Vale? Simplemente Chicos En el lobby Como vemos Hay un árbol De Navidad Así es Chicos Aquí De este lado Atrás Del árbol Le estaría La espada De Cici Dorada Simplemente Tocamos La espada Chicos Y ya Tendríamos El emblema Ahora chicos Les enseña Como conseguir La skin De Cyborg George Que se consigue Chicos En el centro Comercial Simplemente Chicos Nos transportamos Y ahora Chicos Nos damos La vuelta Y nos dirigimos Por aquí Chicos Chicos Saben que Te vamos Dejando Un buen Like Y suscribiéndose Recuerden Que vamos Por la meta De los 530 Likes Así que Bueno Chicos Nos damos La vuelta Por aquí Y ahora Chicos Recuerden Donde estaba George En el final Del capítulo Del centro Comercial O sea Que buenos Tiempos Chicos Que buenos Tiempos Aquí estaría Chicos George Cyborg Simplemente Chicos Tocamos A George Cyborg Y ya Tendríamos El emblema Chicos De que nos Reseteamos Ahora Vamos Con la Siguiente Skin La Más Malvada De todas Me refiero Chicos A Demon Piggy Así que Bueno Chicos Va a conseguir Esta skin Es un poco Más Difícil Pero Sigue siendo Fácil ¿Vale? Nos vamos Al hospital Y ahora Chicos Ojo Que nos Vamos A esta Habitación Entramos Chicos Y ojo Que esta Habitación Es bastante Aterradora ¿No? Chicos Aquí recuerdo Muchos Pero muchos Recuerdos Recuerdo Cuando vimos A Bonnie Chicos O sea Que buenos Tiempos Ahora Chicos Nos damos La vuelta Y pasamos Por aquí ¿Vale? Seguimos Caminando Chicos Y bueno Chicos Ya que estamos Por aquí Entramos Esta zona De las Computadoras Y aquí Estaría Un Teletransportador Chicos Entramos Por aquí Ya que Estamos Aquí Donde Está Pony Nos vamos A otro Teletransportador Este Color Morado Ya que Entramos Aquí Chicos Dando La vuelta Aquí Estaría Demon Piggy La tocamos Chicos Lo más Que podamos Nos acercamos Y nos Tiramos Y ya Tendríamos El Emblema Ahora vamos a equiparnos Las tres Skins Chicos Para ver Que tal Están Ya saben Que aquí Tenemos que Caminar Un montón De tiempo Cámara Rápida Por favor Aquí Chicos A lo de Siren Piggy Estaría Robot George Vamos a ver Que tal Está Chicos Y la esquina A mi me Gusta Bastante La verdad Mire Chicos Vemos Que saca Como unos Tipos Arcoiris Electricidad O algo Así ¿Vale? Vemos Que tiene Sus ojos De color Rojo Ya que Es Bastante Malvado Y Pues bueno Chicos Que tiene Su sierra Asesina Que está De locos Y pues bueno Chicos En este juego No hay jumpscares Pero aún así La skin Está genial Ahora chicos Sigamos caminando Por aquí Hasta el fondo Aquí estaría Devil Piggy Y pues bueno Chicos La skin También está De locos Creo que Es mi favorita De todas Porque miren Chicos Va sacando Como fuego Y va sacando Ahí como En su cabeza Como un tipo Rayo de fuego Algo así ¿Vale? Esta skin Me parece Genial Aquí vamos La skin De Sissi Dorada Nos dirigimos Por aquí Por cierto ¿Cuál va a ser Tu skin Favorita De este Video? Pon en los comentarios Aquí chicos Y vamos Hasta el fondo Aquí estaría Golden Sissi Sissi se ve Bastante Fresca Miren su gorro Chicos Miren su falda Miren todo Su cuerpo Es dorado Obviamente Chicos Menos la cabeza Hasta sus ojos Son dorados Chicos A perro Y hasta Y hasta Lo que Y lo que Me gusta De esta skin Es que va sacando Como brillos De color Amarillo Y están Geniales Así que bueno Puedenme en los comentarios Cuál fue tu favorita De este video Así que bueno Chicos Saben que Yo soy Morrazo Es Chicos Sissi Dorada Chicos Piense Partí un pedacito Sissi Dorada Y a la vez Chicos Soy Morrazo El chico Reino de Navidad Y eres mi compañero Duki Y eres el pequeño Noob Y nos vemos Hasta un próximo Video Adiós Chicos Bye A ver Guapetón ¿Qué? ¿Quieres un problema? ¿Por qué me miras Con esa cara fea? Fuera de aquí Guapetón Fuera 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 Chicos Su mirada Tan sexy La siento en mi alma Me está matando Chicos ¿Qué me está pasando? No Chicos ¿Qué me ha pasado? Esa mirada de Guapetón Es tan sexy Ho 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 ho